Saludos amigos del Paddy TV, estamos aquí con el dominicano Christopher Duarte, señores de los Sacramento King, primero bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy en día. Duarte, lo primero que te queremos preguntar es, bueno, sabes que viene de Indiana, con tu hermano y amigo Saboni, ¿cómo es la química? Después de haber estado con él allá en Indiana y hoy aquí en Sacramento. Te voy a ser sincero, esta es la pregunta, yo creo que es número 300 sobre él y yo. Bueno, como le he dicho anterior, Saboni es una buena persona, es alguien a la cual confío en este negocio, es alguien a la cual me ha ayudado dentro y fuera de la cancha en base a consejos, a cómo debo de hacer las cosas. Ya que él es un buen ejemplo, no solamente para mí, sino para muchos jugadores y muchos jóvenes que quieren estar donde, o lograr lo que hoy en día ha hecho. Bueno, hoy te enfrentas a un latinoamericano que es Jaime Jaquez Jr., que es mexicano, ¿qué opinas acerca de eso? Muy orgulloso de cómo ha venido haciendo sus cosas, su primer año en la NBA y la verdad que ha logrado muchas cosas. Nada, tiene un futuro brillante y el cielo es el límite para él. Vamos a viajar ahora a Dominicana. Primero ganó el Licei y ya sabemos que es liceísta y vienen aquí a Miami, a la Serie del Caribe, inicia mañana. ¿Qué mensaje tú le mandas a ese equipo que va a representar a la Serie del Caribe aquí en Miami? Que nos sigan representando, no solamente a nosotros los liceístas, pero al país, al país, que sigan jugando como lo han venido haciendo y que logremos la victoria, que es lo más importante. Volviendo al baloncesto, el Che García, tú sabes que ya no es el dirigente de República Dominicana. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? De verdad no sé qué decirte, no tengo mucho conocimiento sobre esa situación. De verdad que últimamente he estado un poco apartado de todo, enfocándome en mi carrera, en mi familia. Y la verdad que no tengo respuesta para ti. Sabes que México se va a enfrentar a la República Dominicana el 23 de febrero, allá en Dominicana y el 26 en México. Me imagino que no puedes, por asunto de NBA, pero ¿qué mensaje tú le mandas de entusiasmo a ese equipo dominicano para ver si pueden llegar a las Olimpiadas? Que nos sigan representando como lo han venido haciendo. Yo creo que nosotros tenemos buenos jugadores, jugadores que quieren dar lo mejor para nuestra patria, nuestro país. Y que sigan tirando para adelante y que sigan representando de la forma que lo han venido haciendo. En dado caso que clasifiquemos para las Olimpiadas, ¿contamos con la presencia de usted? Bueno, es algo que sí, que tengo en mente. Quiero jugar, quiero jugar, ya que este año no estoy jugando mucho en la liga. Pero sí, sí lo tengo en mente, veremos qué pasa. Perfecto, mándale ese mensaje a todas esas fanaticadas. Tú sabes que te amas, te adoro, te quieres, te da seguimiento. Y están locos, desde que subí el video ya, ya ellos saben que yo estoy aquí contigo. Desde que subí ese video comenzamos a hablar, ya tú sabes. No, que gracias, gracias por el apoyo que siempre me han dado a mí. Gracias, de verdad, que sigan trabajando, que sigan poniéndose metas en su vida, que todo es posible. Y que yo espero ser un ejemplo de eso, no solamente para los adultos, sino para cada uno de esos jóvenes latinos y cada uno de esos jóvenes alrededor del mundo que hoy en día quieren lograr algo en la vida. Muchas gracias, que de verdad que es una tremenda oportunidad y no se me va a olvidar nunca. Gracias, gracias a ti.